¡Puskic! ¡Qué bien ha encontrado! ¡Ale Reyes que machaca sin piedad el aro de Movistar Estudiante! Encuentra precisamente a Reyes, el paso lateral para el lanzamiento de tres y la canasta de Ale Reyes que ha hecho dos cosas y las dos fantásticas. Y canasta de nuevo de Ale Reyes, 21.5 de 5 en triples, ¡increíble!